Esta me gusta pero me canso, vamos a hacer una lenta o no ¿Os gustan? ¿Os gustan los cigarros? ¿Conocéis a los cigarros o no conocéis a los cigarros? Pues hoy lo vais a conocer, vais a flipar Vamos con un poco de rock and roll, sí, sí ¿Bailáis? ¿Bailáis? Venga, agarraros a alguien y bailar, venga Pero movido, eh Vámonos Venga, tanto final, tanta polla, venga, hambre Vienes por la noche a toda hostia con el coche Escuchando a los globos avián No me acuerdo del trabajo ni de jefes liderarios Esta noche solo quiero bailar De llamada, nunca me llevo resumida Ni de infierno, una plaza en el palco de gran Que me acercan para vida alguna persona sin vida Y lo único que quiero es Hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Beber, beber, beber Hasta no quedar nada Y volver a pensar otra vez donde ayer lo dejé Sábado mañana sin dinero, mala fama No justicia a mi reputación Hoy llevamos por bandera una sucia calavera Y la sombra de la noche anterior Despertamos el misterio de la gente De provecho caminando con la plata mayor Más cercano, indigente, cara, persona, defensa De vida y solo quiero Hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Hasta no quedar nada Y volver a pensar otra vez donde ayer lo dejé Hielo dejé Vamos, súbete aquí Durmiendo por la tarde encerrados en la cárcel a que acaban esa noche de acción Nos escogió la policía colocados hasta arriba Es como una obsesión De donde vas, donde has dormido otra vez con tus amigos Es lo único que sabes hacer Hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Hasta no quedar nada Y volver a pensar otra vez donde ayer lo dejé Donde ayer lo dejé Donde ayer lo dejé Like it, like it Os dejo otra vez con Daniel Os dejo otra vez con Daniel ¿Molan los cigarros o no molan? ¡Olé! ¡Mola!